Música Queremos dar una vez más nuestro apoyo a los comités locales de abastecimiento y producción que han venido dando respuesta a la parte de la guerra y de la guerra económica como elemento de la acción multifacética del imperialismo estadounidense Los CLAP han venido dando la respuesta de suministro a las familias sin discriminación que es muy importante destacarlo en nuestras barreadas en las zonas de silencio a donde hay mayor depauperación mayor pobreza para que las familias venezolanas tengan acceso a la harina precocida al aceite, a la leche, etc. Evidencia de que es importante el CLAP de que está dando realmente como se dice popularmente en el CLAP contra el desabastecimiento contra el acaparamiento es que ha sido atacado Nosotros desde el Partido Comunista hemos sido insistentes y seguimos insistiendo para superar algunas irregularidades que también han sido denunciadas porque como proceso pues tiene sus altos y sus bajos debemos de garantizar la democratización de la elección de todos los integrantes de estos comités locales de abastecimiento y de producción y en ese sentido también saludamos la arista productiva o sea, no solo la distribución de los alimentos de primera necesidad de la cesta básica sino que también los CLAP ese relacionamiento que hay con todas las formas de organización del pueblo en ese perímetro también para que con el apoyo institucional pueda generarse también patios productivos Entonces en este sentido queremos volver a insistir en garantizar la democratización de los mismos en la medida en que nosotros garanticemos la participación protagónica del pueblo estamos realmente abonando un espacio de gran posibilidades fructíferas de una organización democrática del pueblo que va a empoderarse para garantizar vencer el acaparamiento y la especulación de los artículos de primera necesidad de la comunidad de la comunidad Gracias.